Música Con motivo de realizar la presentación de las nuevas autoridades municipal y agraria que fungirán en el ejercicio fiscal 2024, la autoridad municipal 2023 tiene programado un sencillo, pero significativo programa para el siguiente orden. Música 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 ciudadana Obuña Aguínez Vázquez como presidente municipal ciudadano Amorcio Díaz Carrozo de la Cujuna de la Cujuna Susana Gutiérrez Vázquez presidente y presidente ciudadana Elena Vázquez Hernández de la Cujuna de la Cujuna de la Cujuna de la Cujuna Susana Gutiérrez Vázquez secretario ciudadana de la Presidencia ciudadano Vincuino Vázquez Martínez secretaria auxiliar de la Presidencia ciudadana Aronma Lucero Vázquez Torres síndico municipal ciudadano Neno Jiménez López ciudadana Elena Jiménez López síndico suplente ciudadano Asilio Gutiérrez Jiménez de la Cujuna de la Cujuna ciudadana Victorina Orozco Hernández secretaria de la Sindicatura la ciudadana Sandra Maribel Gutiérrez Vázquez como regidor de Hacienda El ciudadano Eustacio Vázquez Jiménez de la Cujuna de la Cujuna de la Cujuna C. Aurora Gutiérrez Vázquez tysodero municipal ciudadano José Vázquez Cardoso de la Cujuna de la Cujuna ciudadana Inés Pérez Pérez Gallardo. Es soberano, su cliente, es soberano, su cliente, ciudadano, Magbieto Gómez Pérez, la ciudadana, soledad, Pérez y Pérez. Secretaria de la Cazorería, ciudadana, divina, María González Pérez. Secretaria de la Cazorería, ciudadana, Margarita, Paz y Pérez. Secretaria de la Cazorería, ciudadana, Margarita, Paz y Pérez. Secretaria de la Cazorería, ciudadano, Magbieto Gómez Pérez. Secretario de la Cazorería, ciudadano, Roberto Paz y Pérez. Secretario de la Cazorería, ciudadano, Roberto Paz y Pérez. Regidora de Salud, Ciudadana Marcella González Díaz Regidora de Salud, Jiménez Vázquez Gómez Secretaria de Salud, Ciudadana Maya Jiménez Díaz Regidora de Salud, Ciudadana Marcella González Díaz Regidora de Salud, Ciudadana Marcella González Díaz Secretaria de Salud, Ciudadana de Andalagua Vázquez Gutiérrez Regidora de Deporte, Ciudadana María Jiménez Vázquez Regidora, Ciudadana de Deporte, Ciudadana Fernando Vázquez Díaz Regidora de Salud, Ciudadana Política Martínez Gallardo Secretaria de Regidora de Deportes, Ciudadana Iridiana González Jiménez Compradoría Social 2024, Ciudadano Leandro González Vázquez, Ciudadano Néstor Díaz Cortés y la Ciudadana Miriam Díaz Martínez Auxiliares de la Academia 2024, Ciudadano Alejandro Pérez Vázquez Auxiliares de la Academia 2024, Ciudadano Alejandro Pérez Vázquez Ciudadano Juan Martínez Núñez, Ciudadano Eustacio Vázquez Vázquez Ciudadano Cupertino Gutiérrez, Ciudadano Francisco Martínez Pérez Ciudadano Pablo Pérez Gómez, Ciudadano Mateo Pérez Vázquez Como auxiliares de la Presidencia 2024, el Ciudadano Damián Gallardo Martínez Ciudadano Salvador Pérez Vargas, Ciudadano Sergio Martínez Vázquez Ciudadano Isaías Gómez Pérez, Ciudadano Ignacio Martínez Gutiérrez Ciudadano Juan Pérez Vázquez, Ciudadano Ciudadana Francisca Martínez Vázquez Ciudadano Apolinar Gallardo Torres, Vocales de la Tesorería 2024 Ciudadana Teresa Vázquez López, Ciudadano Amadeo Vázquez Pérez, Ciudadano David Pérez Vázquez, Ciudadano Esteban Gómez Vázquez, Ciudadano Moisés Jiménez Martínez, Ciudadano Israel Cardoso Martínez, Ciudadano Roberto Pérez Ciudadano Vázquez Gallardo, Ciudadano Vázquez, Ciudadano Vázquez, Ciudadano Andrés Vázquez González, Ciudadano Miguel Ángel Díaz González Vocales de la Rejuría de Educación 2024, Ciudadana Estela Gallardo Martínez, Ciudadano Fidel Gómez Díaz, Ciudadano Pedro Vázquez Vázquez, Ciudadano Jesús García González, Ciudadana Alicia López Vázquez, Ciudadano Rigoberto Vázquez Torres, Ciudadano Arrumpo Gutiérrez Vázquez, Ciudadana Francisca González Gutiérrez, Vocales de la Rejuría de Obras 2024, Victoriano Jiménez Pacheco, Alejandro Cardoso Vázquez, Donaciano Vázquez Vázquez, Roberto Vázquez Torres, Ciudadano Vázquez Torres, Ciudadano Bernardino Orozco Gutiérrez, Vocales de la Rejuría de Salud, Ciudadano Moisés Martínez Gutiérrez, Ciudadano Francisco Díaz Gallardo, Ciudadano, Ciudadana Rosalina Díaz Gutiérrez, Ciudadano Antonio Martínez Vázquez, Ciudadano Pacillo Gutiérrez Gómez, Ciudadano Carlos Martínez Jiménez, Ciudadano Juan Díaz Cortés, Ciudadano Víctor Hugo Jiménez Pérez, Ciudadana María Vázquez González, Ciudadano Orlando Gutiérrez Pacheco, Ciudadana Eulatia Jiménez Díaz, Ciudadana Ana Pérez Pérez, como vocales de la Rejuría de Agua dos mil veinticuatro, el Ciudadano Daniel Vázquez Jiménez, Ciudadano Romualdo Cardoso González, Ciudadano Wilberto Gómez Vázquez, Ciudadano Marcos Díaz Gutiérrez, Ciudadano Modé Mateo Díaz Jiménez, Ciudadano Rodrigo Díaz González, Ciudadano Félix Vázquez Vázquez, Ciudadano Andréa Pérez Jiménez, Ciudadano Marcos Jiménez Villarro, Ciudadano Félix Díaz Gallardo, Ciudadano Inocencio González Chávez, Ciudadano Urbano Vázquez Gutiérrez, Ciudadano Miguel Ángel Santiago Jiménez, Ciudadano Lorenzo Gutiérrez Vázquez, Ciudadano Alejandro Martínez Gutiérrez, Ciudadano José Manuel Gómez Díaz, Ciudadano Javier Torres Jiménez, Ciudadano Manuel Díaz Martínez, Ciudadano Raquel Juárez Jiménez, Ciudadano Verónica Marcos López. Ciudadano Marcos López, Ciudadano Arce António Javier Federico Rwyas, Ciudadano Javier Pérez, Ciudadanores Bordad adres! S'ab game! La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Como número 5, presentación de las autoridades agrarias para el ejercicio fiscal 2024. Como presidente del Comisariado de Bienes Comunales, ciudadano Abertano Cardoso Díaz, desde el que juega la ciudadana, Florida Cardoso Díaz. Comisariado suplente de Bienes Comunales, ciudadano Víctor González Vázquez, desde el que juega la ciudadana, Sósima Díaz Cardoso. Como presidente del Consejo de Vigilancia, ciudadano Cándido Vázquez López, desde el que juega la ciudadana, Lucía Núñez Vázquez. Consejo de Vigilancia Suplente, ciudadano Victorino Díaz Martínez, desde el que juega la ciudadana, Lucía Hernández Martínez. Como tesorero de Bienes Comunales, ciudadano Eliazar Hernández Vázquez, desde el que juega la ciudadana, Eladia Vázquez Vázquez. Como tesorera suplente de Bienes Comunales, ciudadana Césaria Gutiérrez Martínez. Secretaria del Comisariado de Bienes Comunales, ciudadana Josefa Vargas Vázquez, desde el que juega la ciudadana, Rodrigo Romero Sánchez. Secretaria del Comisariado de Bienes Comunales, ciudadano Felipe Díaz Cardoso, desde la que juega la ciudadana, Fabiola Jiménez Martínez. Como primer secretario propietario del Consejo de Vigilancia, ciudadano Pantaleón Gutiérrez Orozco, desde la que juega la ciudadana, Emilia Martínez Jiménez. Segundo secretario propietario del Consejo de Vigilancia, ciudadano Bartolo Vázquez Vázquez, desde la que juega la ciudadana, Eufrosina Nolasco Pérez. Como primer secretario suplente del Consejo de Vigilancia, ciudadano Inocencio Vázquez Gaspar, desde la que juega la ciudadana, Enriqueta Gómez Vázquez. Como segundo secretario suplente del Consejo de Vigilancia, ciudadano Carlos Pacheco Gallardo, desde la que juega la ciudadana, Daniela Luna Franco. Como primer secretario suplente del Consejo de Vigilancia, ciudadano Filiamón Gómez Orozco, desde la que juega la ciudadana, Araceli Hernández Aguilar. Ciudadano Oscar Claudio Vázquez Díaz, desde la que juega la ciudadana, Daniela Nayeli Orozco Jiménez. Ciudadano Felipe Jiménez Jiménez, desde la que juega la ciudadana, Carla Maribel Martínez Martínez. Ciudadano Leo Vigildo Jiménez Gómez. Ciudadano Mario Martínez González, desde la que juega la ciudadana, Griseta Hernández Gómez. Ciudadano Leonardo Hernández Vázquez, desde la que juega la ciudadana, Inés Virgen Vázquez Núñez. Ciudadano Lucio Díaz Jiménez, desde la que juega la ciudadana, Anastasia Vázquez López. Ciudadano Federico Hernández Vázquez, desde la que juega la ciudadana, Ana María Martínez Martínez. Ciudadano Leonardo González Orozco, desde la que juega la ciudadana, Jésica Jiménez Martínez. Ciudadana Azedaira Vanessa Rodríguez Gómez, moda llamó, Ciudadano Filemón González Pérez. Ciudadana Catalina Descena Orozco Martínez. Ciudadana Jésica González Gómez. Ciudadana Isabel Jiménez Martínez. Ciudadana Emma Beatriz Martínez Vázquez. Ciudadana Yolanda Jiménez Cardoso. Y Ciudadana Elizabeth Gómez Martínez. Ciudadana Récup衔 La Ciudadana. Ciudadana kleinнакоleon Nor��scenes al cameño perverró. La magnífica famosa delence Virginia 2014, Gracias. 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 Gracias.